Buenas noches. Nos reencontramos en Notas Verdaderas en el 2013, en un día muy particular, en un día en el que se conoció el papado de Jorge Bergoglio como el nuevo titular del Vaticano, nuevo titular de la Iglesia Católica, un papa argentino. Esto ha generado más de un entusiasmo por sectores católicos en la Argentina, por sectores que lo ven al Cardenal Bergoglio como una figura que llega a una proyección internacional absolutamente insoslayable. Y un hombre que ha tenido una relación más que conflictiva con el gobierno nacional, como ha tenido toda la Iglesia a lo largo de los 10 años del kirchnerismo. Una relación en lo formal bien avenida, pero con diferencias muy pronunciadas, sobre todo en el mandato de Cristina Kirchner, en el cual la aprobación del matrimonio igualitario ha sido uno de los temas más ríspidos con el arzobispo de Buenos Aires, que llegó a decir que, en el entonces arzobispo actual papa, que llegó a decir que esto era el triunfo del diablo en la Argentina. Bueno, hoy Bergoglio es el nuevo papa Francisco I. Pero en la Argentina siguen sucediendo cosas y una de las cosas que siguen sucediendo, mucho más allá de la plaza de San Pedro, es la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un tema con el cual venimos debatiendo y venimos polemizando y venimos instando por su aplicación desde hace tres años, desde hace más de tres años, en el que el Congreso de la Nación sancionó esta ley, que a lo que apunta es a desmonopolizar el mercado de la comunicación audiovisual. Para charlar sobre qué pasa con la aplicación concreta de la ley, va a estar acá en nuestros estudios, en el próximo bloque, Martín Sabatella, el titular del AFSCA. Gracias por ver el video.